Nos iniciamos, un grupo de amigos, Cacho Maurino, Javier Liendo, Renzo Giordano, un señor Peralta, estaba yo, estaba Robina Bricio, con la idea de armar una estructura comunicacional donde no tuviésemos que pagar para trabajar. Porque la modalidad, por aquellos años, era que el locutor, la persona que quería hacer comunicación, tenía que recurrir a las radios o las estructuras comunicacionales privadas y comprar o pagar el espacio. Esa fue la idea original. Y bueno, y de allí surgió de armar una estructura comunicacional propia, de que ese aporte de los trabajadores fuese para armar la estructura, para constituirse en asociados de una cooperativa. Y el 15 de agosto del 2014, después de haber comenzado esto en noviembre del 2013, conseguimos la inscripción en el Instituto Nacional de Economía Social. Nos llaman, fuimos personalmente a buscar nuestro expediente, a buscar nuestra resolución, nuestros registros como cooperativa. Yo siempre digo que no importa el tiempo, no importa si nos detenemos, sí nos debe importar si retrocedemos. Y nuestra cooperativa no ha retrocedido. Tengo que reconocer que esto no hubiese sido posible sin un Estado presente. Nosotros obtuvimos concursos, ganamos cinco concursos del Nenacom, de concursos en el cual nos presentábamos con producciones, producciones radiales, y obteníamos un recurso económico. Ese recurso económico que obtenía la cooperativa, una parte era para los trabajadores, otra parte era para el equipamiento. Nuestros trabajadores, nuestra estructura cooperativa, donó esa parte que recibía en concepto de horas realizadas, manifestando un trabajo voluntario, y eso nos permitió ir comprando todos los equipos, desarrollando todo al compás de lo legal y legítimo que necesita ser. Ahora estamos en una situación muy compleja. Ayer, justamente, la Comisión de Medios Comunitarios de Córdoba expresó un comunicado de advertencia y de llamado a la solidaridad con estos medios alternativos de comunicación. Porque estamos viviendo una cuestión muy compleja, muy difícil, donde se nos han incrementado los costos. Y bueno, y ustedes están en comunicación, saben lo que significa ir a vender una publicidad en esta situación. Lo primero que recorta un comerciante es la publicidad. Pero nuestra cooperativa, por suerte, tiene una espaldita económica como para garantizarse por lo menos dos años de permanencia, cubriendo todos los gastos fijos. Entonces, eso a nosotros nos da el respiro necesario y suficiente para poder comercializar publicidad y poder obtener ingresos paulatinos y acorde al desarrollo de la economía en la Argentina. Gracias por ver el video.